El Jardín Los Valijitas y el Instituto Primario Los Valijas tuvieron su fiesta de la educación física cuyas instancias empezamos a compartir. Hemos compartido una hermosa fiesta, estamos muy contentos de poder realizar nuevamente la muestra anual de la fiesta de educación física y lo hemos hecho en acompañamiento junto de todos los docentes del Instituto Los Valijas, del Jardín Infante Los Valijitas y con el acompañamiento también de todos los padres para que esta fiesta haya sido totalmente un éxito. Imagino que muchísimos días de ensayo. Así es, tuvimos muchos días preparando toda esta fiesta y lo hemos visto hoy con todo lo hermoso que han mostrado los chicos. Es imponente el marco que da la familia, el apoyo en cada tipo de eventos. Y es importante porque también así los chicos se sienten con muchos ánimos y lo muestran y lo despliegan en cada actividad que lo hacen tanto en el colegio como hoy, bueno, en la fiesta. Profesor, si bien las imágenes están mostrando lo que fue la fiesta, ¿cómo se prepararon y cómo trabajaron? Y fue un arduo trabajo, sobre todo con los niños más pequeños que son los que más cuestan enseñarles las coreografías, los pasos, los movimientos. Y no podría hacer eso sin el acompañamiento de todas las señas del jardín que constantemente me están ayudando fuera de hora, sacan, terminan su actividad y volvemos otra vez sin ellas. Y el resto de la docente no podría hacer la fiesta del marco que se creó hoy. Fue increíble, pero gracias a ellos y a los directivos del jardín. ¿Qué tipo de ejercicios realizaron y con qué elementos trabajaron? No, trabajamos todo lo básico con los más chicos que todo, gimnasia motriz, trabajamos con un círculo de colores, ropa de colores porque la fiesta está así, con colores, con pompas de colores también, como lo van a ver en la fiesta. Y eso nada más, nos trabajamos con mucho elemento y hicimos un cierre increíble entre todos, tanto jardín como primaria y los docentes también. ¿Los felicitamos a los chicos? Excelente, excelente, una felicitación para todos y los docentes también. Señor Pilar, ¿se viene la fiesta de la familia en próximos días? Así es, estamos muy contentos y emocionados por esto, así que toda una nueva expectativa. Arturo, le pido una reflexión final. Bueno, ellos ya dijeron todo, realmente para nosotros los visitadores médicos es un orgullo poder contar con estas personas que se esfuerzan al máximo siempre para poder brindar todo lo mejor. Quiero agradecer también a las otras señas que no están acá, pero pusieron muchísimo, a los papás y a los chicos. Y realmente para nosotros fue hermoso, ustedes lo vieron, fue espectacular. Así que nada más que agradecerle a ellos porque son ellos los que llevan adelante este jardín. Nosotros lo único que hacemos es acompañarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!